Buenas y bienvenidos a Shovel Knight. Bueno, tengo que decirles que me compré un control de Xbox One para PC y aproveché que había, bueno, ofertas varias en Steam y compré un par de juegos para tener para el canal obviamente y grabar un par de cosas nuevas y aprovechando PC ya que estábamos puro wigu 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 porque es la única consola que tenemos a mano, bueno tengo a mano, lo que sea, Batuu tiene y seria. Y bueno, no perdamos más tiempo entonces y vamos a jugar Shovel Knight. Para que vean igual que no me olvide el canal y que igual van a ver algún par de cosas nuevas. Tengan paciencia, tengan paciencia. Entonces a comenzar esta aventura. Por cierto yo nunca he jugado este juego Lo he visto en un par de videos, he visto buenas reviews, etc. Pero como digo nunca la jugo. Tiempo atrás, era esta una tierra indómita, por la que venga vagaban aventureros, eh, algo. Lo siento. De entre todos, nadie como Shovel Knight y Child Knight. Oh, Child Knight. Nice. Pero sus andanzas juntos acabaron en la Torre del Hado. La Torre de... what? Ya, ok. Cuando un amuleto maldito despertó una magia terrible. Cuando Shovel Knight despertó, la torre estaba sellada. Oh no. Y Child Knight había desaparecido. Uuuu. Con el alma hecho jirones. Jirones. Shovel Knight se retiró a una vía de soledad. Acabar tumbas. En una granja. Pero sin campeones, un vil poder se ha advenido de la tierra, la hechicera y su orden sin cuartel. Ahora, el sello de la torre ha caído y la destrucción se avecina. Una nueva aventura está a punto de empezar. Nueva aventura indeed. Por la orden. What? Ok, ya vamos a ver los botones. Por cierto, amé el control de Xbox One. Como que es compatible inmediatamente en Microsoft, este... Como que funciona todo de una. Tuve un par de problemas para hacerlo funcionar por cosas de driver. Pero una vez lo solucioné. Fue perfecto. No tenía ningún problema. De hecho, hasta funcionaba con el emulador de Nintendo. Y cosas varias. Bueno, ya volviendo más al tema de Shovel Knight. Como dije, nunca lo he jugado. Primera vez. Así que seguramente me salten millones de secretos y todo. No me va bien. Pero vi reviews y he visto... De hecho, una vez un amigo me mostró el juego así como a la rápida. Así que tengo como un... Una leve idea de ciertas cosas. Mi idea de esto es... Creo que es como por escenas. De hecho, creo que por lo que viera como el Mario 3 el mapa. El mapa mundial. Así que quizás vaya grabando como por escena o algo así. No sé, de bueno. Creo que no tengo más movimientos aparte del salto así y eso. O sea, por ahora he visto que después tiene más cosas. Obviamente. Mi única duda es como si el abajo... Rebota más alto o... A ver. No creo que el rebote siempre es de ese mismo... Esa misma altura. ¡Dragonazo! Oh, shit. Corta. Este juego es como una gran referencia... A varios juegos de Nintendo. De hecho. Tiene como un poco de Castlevania... Con... Con Zelda 2... Eh... Mega Man, obviamente. Dog Tales, obviamente, por eso. Pero bueno, es un juego que se ve bastante interesante. Otra vez la cagué. No, no me alcanzó a pegar, de hecho. Wow. Wow. Ah, vamos a ver qué hay a la izquierda. Me parece que hay algo secreto. Bueno, algo que debo decir inmediatamente... Comenzando el juego de la música está genial. Y saqué una notita musical. Y saqué una notita musical. Yay. Bueno. No sé qué tan largos son las escenas de todo esto. De hecho, bueno. Como dije, no lo he jugado, así que no lo conozco mucho. Solo una idea bastante... Vaga. Y básica del juego. Vamos a romper arriba primero. Oh, shit. Oh, yeah. No sé si debía haber hecho eso, pero no importa. Bueno, aquí encontramos un pollo. Eso me recuerda a Castlevania. Es como, ¿quién rayos se come un pedazo de carne que encuentra escondido en un pedazo de tierra? Ok, rebota. Vamos a ver si hay algo a la izquierda. A derecha primero. Todo lo que sea así como destruir. Primero y después el camino hay que parecer como el normal. En serio, adoro el control de Xbox. Está bacanoso. Funciona perfecto. Igual el... El... La cruz. Porque bueno, yo tenía... Tengo en realidad Xbox 360. En comparación el control es mucho mejor el de One. Sobre todo por la cruz. Es como infinitamente superior a la cruz de... De 360. Oye, ahí abajo hay algo. Wait, wait, wait. No, esa pared no tenía nada a ver. Buah, es una zanahoria. Ah, ok. Este, esa pared no tenía nada como que indicara que se rompía en todo caso. Bueno, hay que empezar a revisar las paredes también. Bueno. ¡Vamos, shovel! ¡Tú puedes! Pues... En serio, la música espectacular. Casi, 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 casi que muero. Esas muertes de... Típicas muertes de Nintendo. Oh, shit. Pero no cagarla. Eso quedó flotando ya. Mejor ni me arriesgo a tomarlo. Eso. Bueno, detalles. Ah, son al parecer cuatro... Checkpoints. Antes del GP. Perfecto. Bueno, primera cagada o cosas que pasan. Ya no es tan malo. Tenía que morir. No esperaba morir en la primera escena, pero bueno. Son cosas que pasan. Y si mal no estoy, el dinero queda donde moriste. Ya, ok. Ahora con cuidado. Perfecto. No sé si sirva de bueno. Todo sirve. Acá hay algo. Nada más. Perfecto. Igual caleta de oro. Se maneja en este juego. Ajá. Revisar todas las paredes. Seguramente ya me han saltado como 500 secretos, pero bueno. Es lo que hay. Se hace lo que se puede. Igual trataré de ir revisando, obviamente, para encontrar lo máximo de cosas que pueda. Está el último checkpoint. Se supone que después viene el jefe. Black Knight. Sabía que os mostraríais antes o después. Cobarde Ceruleo. Qué mierda Ceruleo. Marchados Shovel Knight. Pues nada queda aquí para vos. Ah no, espera. Este tiene voz maligna. Marchados Shovel Knight. Marchados Shovel Knight. Pues nada queda aquí para vos. Brrr. Apartados Black Knight. No tengo cuitas con vos. En serio. Español, España. Hay muchas palabras que no entiendo. Bueno. Debo alcanzar la torre de lado. Retiros a ambos. Todos los sentidos. ¿Acaso no lo veis? Ya, ok. No le voy a poner más vos. Todo este valle ha sido conquistado por la hechicera. Los invencibles caballeros de la orden sin cuartel se interponen entre vos y la torre. Pero eso no importa. Quien quiera llegar hasta la hechicera tendrá que vérselas conmigo. Puta madre. Templad vuestra pa... Oh no, es una pelea de palas. De nuevo la música bacán. No, en serio. Yo como... Debo admitir que estas cosas que son como de Nintendo las adoro. Ey, no vale con super poderes. Yo no tengo ni una weá. Bueno, creo que no le puedo pegar en el aire. Simplemente fallé. Tengo una duda. Ajá. Vaya, si le puedo cortar el salto. Toma mierda, palazo en la cara. En todo caso, que te afuergan con una pala en la cara debe doler demasiado. Ajá. Campamento. ¿Será esto como un save? ¿Como entre escenas? Ni idea. De hecho, ni siquiera si es con autosave o si... ¡Ey! Vienes Charnay. Y va a caer en el fuego. Que es lo peor que podría pasar. Que no caiga al suelo. ¡No caigas! Puta madre salte mal. Ok. ¡Despierta! ¡Mueve! Ey, de hecho se... Es como que todo acá puede sacar dinero. No caché que salió arriba porque estaba pendiente del otro. Bueno, saqué un logro. Ok. ¡Yay! Ah, esto es lo que yo he visto que decía que era como el Mario 3. Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces. Solamente la primera escena, como dije, voy a ir como por escena o algo así. Igual hay pueblos, pero obviamente eso no voy a hacer un video como para el pueblo y adiós. Así que... Será como comenzando los capítulos o algo así. Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces. Como siempre, muchas gracias por venir. Y espero les guste este nuevo gameplay que voy a hacer. Ya que de hecho es un juego bastante bonito, entretenido. Y de hecho te llegas de jugarlo. Así que eso entonces. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!